Corea del Sur y Estados Unidos decidieron suspender sus ejercicios militares conjuntos para la histórica cumbre que celebrarán el día viernes el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder de Corea del Norte Kim Jong-un. El Estado Mayor Conjunto informó que las autoridades militares de Corea del Sur y Estados Unidos han decidido terminar la primera fase del simulacro Care Resolve 2018 para dar paso a la cumbre. Moon y Kim se reunirán el día viernes en la Casa de la Paz, que se encuentra al lado surcoreano de la aldea fronteriza de Panmunjom, en la zona desmilitarizada, para celebrar la tercera cumbre intercoreana tras las celebradas en junio de 2000 y en octubre de 2007. En un comunicado, el Estado Mayor Conjunto explicó que Estados Unidos y Corea del Sur concluyeron de manera conjunta que los objetivos previstos en los ejercicios militares fueron alcanzados y que continuará la segunda parte después de la histórica cumbre, según un reporte de Younghub, Notimex.